DJ Memmies Apasionada está la joven a quien yo adoro Porque hace cuatro o cinco días que no nos vemos Tiene razón para que guarde un sentimiento Pero ya vine y voy a ver si la contento No llores por eso, amada jovencita Mejor arrímate que quiero darte un beso Porque hace tiempo que no beso tu boquita Si me aleje de ti no más fue por un tiempo Tal vez creías que ya te había echado al olvido Tienes razón para que guarde un sentimiento Pero ya vine y voy a ver si la contento Mañana nos vamos Estante ya el pendiente Vengo a decirte que mañana madrugamos Antes que el sol venga rayando en el oriente Mañana nos vamos Estante ya el pendiente Vengo a decirte que mañana madrugamos Antes que el sol venga rayando en el oriente